Procederemos a explicar el estiramiento del sartorio con el fisioterapeuta por delante. Colocamos al paciente en decúbito lateral lo más cercano posible a la camilla y la pierna homolateral la pondremos presionada para dar más estabilidad. En cuanto a las tomas, toma craneal sobre cadera para estabilizar y mano caudal que es la cara de la fuerza sobre el malo externo. Finta doble caudal por parte del fisioterapeuta realizaremos una aducción y una rotación interna.